Hola amores, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien después de esta semana tan ajetreada. Hemos tenido, como ya sabéis, como os he comentado en otras redes sociales, a Venus, a Marte y a Plutón reunidos en el comienzo del signo de Acuario, mientras simultáneamente el Nodo Norte y Quirón también se juntaban en Aries. Entonces, bueno, ha sido un tiempo bastante complicado, con muchos altibajos, mucha desestabilización y, bueno, hemos superado estoicamente este tiempo, pero sí es verdad que ha sido un tanto agotador o que también ha puesto a prueba un poco nuestra resistencia a veces, ¿no? Especialmente a nivel mental, que hemos tenido al signo, perdón, al elemento aire muy sobrecargado, a nivel mental pues ha sido también muy exigente y, bueno, pues podríamos pensar que ya estamos saliendo poco a poco de esa tendencia. Pero esta luna llena que tenemos ahora el sábado 24 de febrero viene a dar una culminación de carácter emocional y también práctico a todo esto que se ha estado desencadenando en modo de tormenta las últimas semanas. Con lo cual, ahora estaríamos procesando a nivel emocional y a nivel práctico toda esa resaca de las cosas que hemos ido viendo de un modo pues más evidente estos últimos días que han sido pues tan complejos, ¿no? Complejos sobre todo en un sentido contextual y social, pero también han sido días bastante complicados a nivel de algún tipo de fuego que haya aparecido, algún incendio nuevo que haya aparecido en nuestra zona acuario o en nuestra zona aries y que se haya sentido también un poco como un punto de inflexión a partir del cual hemos empezado seguramente a visualizar o a incluso desear un desarrollo alternativo de cosas, ¿no? Entonces, esta luna llena viene realmente con un contexto potente. No podemos obviar de dónde venimos para analizar a esta luna llena, ¿no? Cualquier luna llena supone una noche iluminada, supone una noche llena de luz y esto ya de por sí nos lleva a esta idea muy persistente de los plenilunios de que estamos tomando conciencia, estamos viendo algo que hasta este momento habíamos presentido, habíamos más o menos intuido, pero no habíamos podido contemplar de una forma tan clara. La luna llena es el momento en que se expresan las pasiones, en donde se expresan las emociones y también en donde se expresan las necesidades irresueltas o las necesidades insatisfechas. Entonces, es un momento en el que realmente nuestro estado anímico tiene como un subrayador que está pues dando el micrófono a esa parte como más interna, más íntima o más irracional, ¿no? Y eso, dependiendo del estado en el que nos encontremos a nivel anímico y emocional, pues se puede traducir en cosas muy distintas, ¿no? Obviamente, cada momento astrológico, pues nos marca a cada una de nosotras de un modo distinto, pero evidentemente si tenéis muchos planetas en signos mutables, signos mutables como Virgo y Pisces, que son los protagonistas de este momento, o como Géminis y Sagitario, estaríais viviendo de una forma como más clara los efectos de esta lunación, ¿no? Pero, sobre todo, si tenéis planetas o cúspides de vuestra carta astral en el comienzo de estos signos mutables, podríais ser mucho más sensibles a lo que proponen los astros en este momento, ¿no? También, por supuesto, observad en qué zona de vuestra carta cae el grado 5 de Virgo, porque ahí es donde la luna se va a llenar en esta ocasión, llevando a su culminación un proceso que venimos desarrollando los últimos seis meses y que por fin nos permite arrojar luz a esa área de nuestra carta para comprender cómo nos hace sentir la forma que hemos tenido de organizarnos ahí o la forma que hemos tenido de gestionar nuestros asuntos en ese tipo de escenarios de vida, ¿no? Entonces, va a ser un momento para poner luz a esa zona de nuestra vida y comprender realmente si está funcionando o no, que es un tema también muy propio de los arquetipos que están involucrados en esta lunación, ¿no? Ahora miramos esa zona donde está el grado 5 de Virgo en nuestra carta y nos preguntamos si eso está funcionando, ¿no? Cómo hemos venido haciendo ajustes en esa zona también los últimos seis meses y de qué modo ha habido pues un avance, un retroceso, hasta qué punto nos sentimos estancadas, ¿no? Es decir que también es una lunación bastante pragmática, ¿no? Virgo es un signo de tierra mutable y por tanto es un signo en el que estamos abocadas a analizar el nivel de funcionamiento de eso que está ahí, ¿no? Entonces, sobre todo analizamos en Virgo, que es un signo regido por Mercurio, ¿no? Es un signo extremadamente analítico e incluso erudito, pues analizamos y aprendemos en el signo de Virgo precisamente con la intención de poder aplicar lo aprendido en forma de solución o en forma de ajuste, es un signo de tierra, ¿no? Con ello buscaríamos establecer una reorganización o un reajuste de pautas que nos permitan orientarnos hacia la mejor resolución de las cosas, ¿no? Un principio sobre todo para conseguir un mayor nivel de seguridad o un mayor nivel de certeza o de estabilidad, que son cosas que siempre le hacen tilín a los signos de tierra, ¿no? Entonces, una luna llena en Virgo es una oportunidad para observar de qué modo todo eso que hemos estado aprendiendo los últimos seis meses tiene o no un punto de aplicación práctica que nos sirve. Entonces, va a ser una lunación también en la que vamos a observar hasta qué punto somos consecuentes con nuestras ideas y emociones y hasta qué punto ponemos en práctica aquello que hemos aprendido estos últimos meses, ¿no? Aparte de todo lo que implica el signo de Virgo, que también iremos perfilando otras temáticas a lo largo del audio, también, naturalmente, tenemos que considerar que esta luna llena da culminación a una luna nueva que tuvimos hace seis meses, el 15 de septiembre del 2023, y esta luna nueva tenía la particularidad de que estuvo regida por Mercurio cuando éste se encontraba retrogrado en Virgo, en su propio signo, ¿no? Y además también, esa luna nueva de la que venimos, que se dio el 15 de septiembre, se dio aspectando a todos y cada uno de los planetas transpersonales en un clima astral bastante particular, que abogaba por la innovación y los cambios importantes y rotundos, pero con una fase prudente de retrospectiva y de ir pues tanteando pasito a pasito, ¿no? Es decir, que aquella luna nueva sembraba algo así como reflexiones con un alto potencial de resultar revolucionarias en el largo plazo, pero que eran reflexiones que se intentaban aplicar también de una manera calmada, sosegada, prudente y también muy realista, ¿no? Entonces, seis meses después, podríamos pensar que esta luna llena pues también marca la culminación de todo un proceso de reflexión insistente, ¿no? En ciertos asuntos y también un proceso en el que nos hemos venido cuestionando profundamente esa área Virgo, ¿no? Entonces, han sido seis meses de revisión y reflexión en algún tema que nos interpela muy profundamente en esa zona Virgo y también ha sido un tiempo de pequeños ajustes y tanteos, con lo cual esta luna llena sería ese momento en que las cosas llegan a una especie de final natural o llegan a un estadio en el que ya sentimos la necesidad de parar, parar esa tendencia que habíamos tenido a reflexionar, a cuestionar o a ajustar para tomar distancia y contemplar nuestra obra realmente con un punto de vista sosegado, ¿no? Esto a mí me recuerda mucho, por ejemplo, cuando una está pintando un cuadro, ¿verdad? o haciendo un dibujo, pues normalmente, claro, las personas que se dedican a ello lo hacen de pie, ¿no? Porque de ese modo, después de haber dado algunas pinceladas o haber aplicado un cierto color en un área, pues pueden dar unos pasitos para atrás y mirarlo de lejos. Y esta acción que aparentemente no es tan importante es realmente la clave y el intríngulis de la cuestión, porque hasta que no damos esos pasitos para atrás no podemos contemplar en su conjunto lo que estamos haciendo, ¿no? Y de algún modo, esta luna llena en Virgo, que se da en oposición a Saturno en Pisces y que además el regente de esta luna llena, que es Mercurio, también acaba de entrar en Virgo ya, ¿no? Acaba de entrar en Virgo un día antes de esta luna llena. Perdón, acaba de entrar en Pisces, ¿no? Mercurio acaba de entrar en Pisces un día antes de esta luna llena. Mercurio rige a Virgo, pero está en Pisces, en el signo contrario, ¿no? Y Mercurio y Saturno están unidos junto con el Sol, están los tres juntos en una rara triple conjunción en el signo de Pisces, ¿no? Entonces, claro, a mí lo que me lleva a pensar, ¿no? Una luna llena que ya de por sí habla de desencadenar, pues, culminaciones, ¿no? O desenlaces en oposición a Saturno, que es el planeta del tiempo, ¿no? Pues tiene algo, tiene un aire esta luna llena como de que hay alguna cuestión a la que le ha llegado un final o que ha llegado a un punto culminante o que ha llegado a un punto de saturación o a un punto de resolución a partir del cual ya no vamos a poder continuar pensando del mismo modo o sintiendo del mismo modo una situación, ¿no? Entonces, es un momento realmente serio también, ¿no? En el que damos esos pasitos para atrás para poder discernir esta alunación. Si yo tuviera que poner otro titular, aparte del que ya le he puesto, sería este, discernir. Es una alunación para parar, tomar distancia, ver qué funciona y qué no y tratar de reparar todo aquello que se nos salga de lo que nos funciona, ¿no? También en este sentido va a ser una luna llena que va a poner a prueba nuestras habilidades resolutivas y también podrían aflorar sentimientos de capacidad, incapacidad, adecuación, inadecuación, competencia, incompetencia, etcétera, que son todos ellos juicios un tanto duros, un tanto exigentes, que podría arrojar esta conjunción de Mercurio y Saturno o incluso del Sol y Saturno, ¿no? Esta idea de hasta qué punto yo soy adecuada e inadecuada en este contexto, hasta qué punto yo contribuyo a esto que está pesando en la atmósfera, es decir, es un momento en el que puede haber un nivel alto de exigencias o de recriminaciones o puede haber también un nivel alto de juicios ajenos, ¿no? Incluso si son juicios que, viniendo de Saturno en Pisces, vienen de un afán de protección, ¿no? Esto, por ejemplo, me lleva también mucho a esa idea de los consejos no solicitados. Cuando una persona no comprende o no comparte algo que nosotras estamos cambiando, por ejemplo, a nivel de rutinas, de hábitos, de nuestro día a día, que son temas propios de Virgo, ¿no? Cuando una persona no comprende, puede ser que juzgue y que a partir de ese juicio más o menos consciente o inconsciente, se sienta legitimada como para darnos consejos acerca de cómo deberíamos cuidarnos o cómo deberíamos resolver una cuestión, ¿no? Sin confiar realmente en nuestra propia capacidad para resolver nuestros propios asuntos, ¿no? Entonces, con este disfraz de ayuda o de altruismo, pueden darse también situaciones un poco complicadas que revelan una distancia importante a nivel intelectual y a nivel emocional, ¿no? Esto, por ejemplo, pues también me recuerda aquellos años en que yo dejé, por ejemplo, de comer carne, ¿no? Hace una eternidad. Que, por ejemplo, pues no sé, yo tengo una tía que ella no comprende, ¿no? Para nada lo que significa eso y piensa que va a ser terrible, que, en fin, como que lo juzga mucho. Y yo recuerdo también este tipo de respuestas, esa expectativa de que yo diera explicaciones, de que yo justificara, esa incomprensión incluso sostenida a lo largo de los años, ¿no? Cada vez que vamos a almorzar juntas, pues tiene siempre esa cosa, ¿no? De continuar cuestionando. Entonces, bueno, digamos que está feo hacer esto y también es algo que puede, pues, menoscabar seriamente una relación, ¿no? Entonces, evitemos juzgar las elecciones de otras personas, en especial en términos de autocuidado y salud, que son temas que pueden parecer un poco más delicados con la activación de los signos que tenemos ahora, ¿no? Por ejemplo, también, esto es algo que yo reflexionaba el otro día también con unas amigas, como, por ejemplo, en situaciones de vulnerabilidad, en situaciones de enfermedad o en los momentos en que estamos padeciendo alguna cosa, ¿no? Especialmente ahora que tenemos al Nodo Norte en conjunción con Quirón, puede haber mucho tema de este, ¿no? De temas, pues, de que sentimos que a lo mejor físicamente no estamos en nuestro mejor momento o si estamos lidiando con alguna condición de salud, pues, puede ser que nos está llevando un poco más de energía o de esfuerzo ahora, ¿no? Entonces, son momentos delicados porque la persona que está viviendo eso está experimentando un desgaste constante relacionado con ese tema. Y lo último que necesita es que vengan voces externas a juzgar, pues, cómo cada una se cuida o cómo cada una logra sobrellevar su situación, ¿no? Entonces, mucho ojo con este tipo de cosas porque, además, también en ámbitos que son, pues, más tendentes a la medicina alternativa, las hierbas, terapias, ¿no? Todo esto, pues, también es muy fácil que, por ejemplo, cuando hay una persona que se acaba de enterar que tiene algo de salud, ¿no? Pues, enseguida, hay alrededor un montón de gente que se vuelca encima a decir qué es lo que tiene que comer, cómo tiene que dormir, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y al final, todo eso puede resultar muy agobiante. Entonces, la pregunta ahí que yo haría, que es muy propia de Saturno en oposición a la Luna en estos signos, sería, ¿qué es lo que nos motiva a veces a tratar de resolver esa situación o a tratar de proteger de una forma no solicitada a las personas que nos rodean, ¿no? Cuando se encuentran en un estado de vulnerabilidad. Porque yo diría que, más que vernos motivadas a ayudar realmente de una forma altruista, lo que nos motiva a veces a dar esos consejos no solicitados es la necesidad de zanjar de un plumazo, ¿no? Ese silencio que a lo mejor es necesario para el acompañamiento o zanjar definitivamente el problema. De modo que, por ejemplo, si yo resuelvo intelectualmente tu problema de salud en un plumazo y te recomiendo que comas, no sé, lo que sea, pues de repente así yo me ahorro, ¿no? El tener que asumir que lo que te ha tocado es jodido y que no tengo nada que decir al respecto salvo acompañarte, ¿no? Entonces, en principio, con estas oposiciones, sobre todo, pues me he explayado un poco en este tema de salud. ¿Por qué es algo que tengo, pues, a nivel de conversaciones recientes, ¿no? Por situaciones alrededor, incluso situaciones veterinarias, ¿no? ¿Cómo reaccionamos cuando una persona nos da una noticia delicada o cuando nos da una noticia, pues, que en principio no parece tener una solución inmediata o no parece estar bajo nuestro control? Pues todo eso es inquietante, ¿no? Porque no sabemos a veces qué decir o cómo reaccionar. Y de esto también va a estar luna llena, ¿no? En cierto modo, aparte de todo lo que tiene que ver con esa cosa de cómo gestionamos la necesidad ajena o cómo gestionamos la crisis ajena, ¿no? Si pudiéramos decirlo así. Aparte de todo este tema como de salud, de tacto, de sensibilidad, también esta luna llena es muy tendente a desarrollar situaciones en las que hay una tendencia a que haya, pues, conversaciones delicadas o por lo menos un intercambio de información que es delicado o que requiere de sensibilidad. Obviamente, no tenéis que temer que vaya a ocurrir algo porque Mercurio está en conjunción con Saturno, ¿vale? Simplemente, las personas que ya tuvierais una construcción progresiva de ciertas situaciones, pues, esta luna llena va a ser cuando posiblemente todo eso se revele o se exprese o intente verbalizarse, ¿no? Entonces, efectivamente, va a ser una lunación que nos va a llevar seguramente a conversaciones muy complicadas, ¿no? A conversaciones muy sensibles. De hecho, el título de esta luna llena, el título que le he dado es Tenemos que hablar precisamente porque Saturno en conjunción con Mercurio tiene que ver también con este sentimiento de presión u obligación a sostener esa conversación que hasta el momento se había eludido tener. Mercurio en Pisces no está en su mejor momento, podríamos decir. Sí que funciona muy, muy bien en términos de poesía, interés por las artes, interés por los idiomas, las creencias, la espiritualidad. Es un Mercurio estupendo para meditar o para ir a nadar al mar, ¿no? Es muy bueno para muchas cosas, pero Mercurio en Pisces no destaca precisamente por su habilidad analítica o por su pensamiento racional o su pensamiento organizado, ¿no? Es más bien intuitivo, es algo muy acuático. Es como si empapara los problemas y los tuviera presentes en un sentido casi subcutáneo, ¿no? Pero digamos que Mercurio en esta zona en conjunción con Saturno, a pesar de la vaguedad propia de este emplazamiento de Mercurio en Pisces, está como creando este ambiente de obligación relacionado con la comunicación o el pensamiento. Entonces, si hay algo que habíamos eludido pensar, algo que habíamos evitado sentir, algo que habíamos evitado hablar, algo que no habíamos sabido cómo decir o cómo compartir, esta luna llena podría ser el momento en que buscamos esas palabras con elocuencia o con asertividad para tratar de hablar de ello. De hecho, tenemos a Venus y a Marte en conjunción todavía en Acuario. Entonces, esto se trata también de poner en valor esa voz asertiva, esa capacidad para romper un poco ese tabú que también representa Plutón que está por ahí cerca, romper ese tabú para por fin dar voz a alguna cosa que requiere valentía o requiere atrevimiento. Entonces, esta lunación tiene que ver con ese momento de la verdad en donde tenemos que por fin ocuparnos de esa conversación complicada o de esa idea o de ese tema que había quedado latente o que había quedado pendiente. Más que nada porque toda esta zona Pisces en contrapunto con esta luna llena en Virgo genera también un efecto de que todo eso que no es hablado, todo eso que no es analizado o todo eso que evadimos pensar es algo que luego tiene un efecto directo en nuestro día a día o en la calidad de vida que desarrollamos diariamente en esa zona Virgo. Entonces, esto es importante porque precisamente si vemos que de forma práctica ya es algo que nos está afectando, que es algo que tiende a mostrar también esta luna llena, entonces vamos a tener que asumir que no vamos a poder seguir igual, vamos a tener que hablar de esto, ¿no? Entonces, verbalizar cosas complicadas es un gran tema de esta lunación y con cosas complicadas, quiero decir, con conversaciones serias sobre temas que van a requerir tacto o que van a requerir sensibilidad o temas en los que en principio nos podemos sentir un poco perdidas, ¿no? Entonces, es verdad que, por ejemplo, el Sol y Mercurio en conjunción con Saturno generan una tendencia a buscar protección en el silencio, a guardar silencio o a evitar espacios de comunicación que percibimos como no seguros, ¿no? Por ejemplo, hay una tendencia a evitar espacios de encuentro o de sociabilización en los que sentimos que se nos va a juzgar o que sentimos que van a suponer una sobrecarga de esfuerzo o que son, pues no sé, encuentros con personas que van a pedirnos pues que nos esforcemos un poco, ¿no? En mantener la forma o lo que fuera. Entonces, en principio, habría una tendencia a protegernos que es algo muy saturnino evitando ciertas conversaciones o ciertos encuentros pero ahí con todo está esta sensación, ¿no? De que hasta que no rompamos el hielo que es algo muy de Saturno en Pisces, ¿no? Hasta que no rompamos ese hielo de las emociones que quedaron congeladas y enquistadas no vamos a poder relajar esa expresión en nuestra zona virgo, ¿no? Entonces, también podría ser un momento en el que habláramos de cuestiones como adicciones, drogas, que son temas muy piesianos, ¿no? Pero también adicciones en términos de dependencias, también cuestiones de cuidado, de también responsabilidades relacionadas con el cuidado, temas como personas mayores, como una familia, por ejemplo, o un grupo de personas o una comunidad asume las necesidades especiales de algún grupo, de alguna persona, de algún colectivo, ¿no? Temas de, por ejemplo, discapacidades, dependencia, la necesidad de adaptación, por ejemplo, a nivel pedagógico, ¿no? que es un tema muy virginiano también, la necesidad de adaptar un currículum a una alumna, por ejemplo, que tiene necesidades especiales, ¿no? Este tipo de cuestiones tienen mucho que ver con este momento, ¿no? Pero aparte de todo, también temas de cuidado de personas pues que están pasando por una enfermedad o que son dependientes, cómo se gestiona el tiempo de los cuidados, este es un tema fundamental, cada vez que tenemos una alunación en Virgo aparecen un montón de temas, no sé si os habéis fijado a vuestro alrededor, en las noticias, en un montón de lugares relacionados con este asunto, ¿no? Los cuidados y los tiempos que las mujeres en particular dedicamos a los cuidados y la forma, digamos, la resistencia que hay también a hablar de este tema, ¿no? Por parte de algunas personas que disfrutan de ciertos privilegios, ¿no? Sobre todo. Entonces, claro, este tipo de conversaciones, ¿no? ¿Quién se hace cargo de esas tareas diarias que requiere pues el día a día para mantener a flote el funcionamiento de la rutina, ¿no? ¿Quién se hace cargo de la limpieza, de cocinar, de ir a buscar no sé qué, ¿no? ¿Quién se hace cargo de todas esas cosas, de la reparación de la casa también? ¿Quién se hace cargo de los cuidados, por ejemplo, de niños y niñas, de personas mayores, personas que están pasando algún momento de necesidad, ¿no? Todo esto de en un momento de vulnerabilidad y crisis o en un momento en que la comunidad lo necesita, ¿quién carga con el pato? Esto es un tema que desde luego va mucho con esta lunación, ¿no? Entonces, claro, aquí creo que sobre todo las mujeres, que es a la que nos cae siempre este peso, ¿no? Extra, aparte de tener que trabajar en lo nuestro, tenemos también que hacernos cargo de todo eso con lo que hay que apechugar, ¿no? Y que tiene que ver con el cuidado de un montón de otra gente que tiene pues esas necesidades pero que la sociedad no está preparada para absorber ese tipo de situaciones, ¿no? Como si fueran excepcionales, ¿no? Como si fuera excepcional que un niño o una niña necesite de cuidados o que una persona mayor o una persona que está pasando por alguna situación los necesitara. De alguna forma por nuestra tradición cultural es como que todo recae sobre nosotras porque tenemos una noción súper retrógrada de la familia también todavía, ¿no? En donde se supone que la familia y en especial las familiares mujeres tienen que hacerse cargo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que para nosotras que todavía se extiende esta mano terrible de la tradición, ¿no? Sobre nuestras vidas y que nos roba nuestro tiempo a veces, bueno, muchas veces o la mayoría de las veces, ¿no? Para nosotras aquí el mayor desafío es también esa sensación de culpa que es muy propia de Saturno en Pisces relacionada con que de una forma muy tácita, muy profunda, muy integrada, lo tenemos hasta en el ADN grabado ya, ¿no? Con toda la educación y el bombardeo que nos han metido desde niñas, es como que tenemos muy asumido que tenemos responsabilidad en el cuidado de otras personas, ¿no? Entonces, es muy difícil sobreponernos a todo este aprendizaje súper consistente, este aprendizaje que hemos tenido toda la vida y tratar de plantear nuestro desconfort o plantear pues que no podemos renunciar tampoco a cosas que son propias o que son otras prioridades que también son importantes, ¿no? Para hacernos cargo de toda esta sobrecarga que nos viene dada de los cuidados, ¿no? Entonces, aquí la mayor dificultad está en primer lugar en que nosotras mismas superemos esta barrera de la culpa o esta barrera de asumir en primera persona siempre, esta tendencia a asumir en primera persona ese rol, ¿no? De la persona que salva las castañas del fuego cuando aparece algún problema en el clan, ¿no? Entonces, aquí yo creo que sería muy importante tener conversaciones del tipo cuánto tiempo dedicas tú, cuánto tiempo dedico yo a este tema, cómo podemos hacer que las cosas se equilibren un poco, cómo podemos hacer para gestionarnos con este problema común que tenemos en vez de asumir de entrada que es un problema que yo voy a cargar para tu comodidad, ¿no? Eso es un tema clave en este momento, diría yo. Entonces, aquí vemos cómo también las luminarias en este momento, el sol y la luna están haciendo aspectos armónicos a Júpiter en Tauro y Júpiter en Tauro a mí me gusta mucho en esta configuración y sobre todo en relación a este tema de los cuidados, ¿no? Porque precisamente Júpiter en Tauro tiene que ver con un aprendizaje muy consistente relacionado con la autoestima, la valía personal y con la dignidad y con la calidad de vida. Entonces, aquí no solamente es que Júpiter está aportando esta visión generosa, amplia, ¿no? Experta a nivel de lo que significa la dignidad para esas personas que requieren cuidados o que requieren de ayuda o que requieren de apoyo, que es algo súper positivo, ¿no? Sino que también está introduciendo esta nota de dignidad en relación a esas personas que cuidamos o esas personas que somos las que entregamos generosamente nuestra ayuda o nuestro tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos lograr que en una sociedad en la que irremediablemente todas las personas vamos a necesitar ser cuidadas de forma prolongada alguna vez, ¿cómo podemos asumir como sociedad que los cuidados forman parte integradora de lo que es la vida y cómo podemos asumir esos cuidados de un modo que vaya más allá de esa fantasía de la excepcionalidad y de un modo que realmente podamos gestionar de una forma digna tanto para la persona que es cuidada como para la persona que cuida? ¿Cómo podemos repartirnos esa responsabilidad social de un modo que vaya más allá de las estrechezas de la tradición, ¿no? Y en este sentido creo que Júpiter precisamente en cuadratura a sus planetas que hay en Acuario pues también marca toda la diferencia en el sentido de que estamos comprendiendo de una forma revolucionaria o de una forma innovadora que es lo que pinta el respeto o la dignidad o la calidad de vida en este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces es como si estuviéramos desarrollando tal vez una posición interna un tanto más innovadora en este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, este tema, conversaciones delicadas de cómo resolver este tema del cuidado dentro del clan creo que es un asunto crucial, ¿no? También, por ejemplo, ya que Mercurio está tan cerca de Saturno y del Sol, ¿hasta qué punto dentro de los grupos humanos siempre hay personas que se evaden de los problemas que son compartidos, ¿no? Y esperan que nos hagamos cargo otras. Bueno, pues, ¿cómo podemos conversar de esto o cómo podemos gestionar esto, ¿no? Aparte, claro, como es un momento en el que tendemos a tomar contacto con situaciones o con conversaciones que nos tocan la fibra sensible y que despiertan a veces esa primera respuesta de evasión o tal vez también ganas como de protegernos, ¿no? De ciertas conversaciones que puedan ser delicadas, también sería posible que busquemos tomar distancia de aquellos espacios que no se sientan seguros, ¿no? Como os decía antes. Y esto también implica un momento de alto discernimiento a nivel de relaciones interpersonales y sociales. Cuando realmente necesitamos que alguien más apechugue con nosotras en un problema compartido o cuando realmente necesitamos que se hable de alguna cuestión y la otra persona evade su responsabilidad o directamente no está presente, ahí es donde nos podemos dar cuenta también, ¿no? De cuándo es preciso tomar distancias en cierto modo, ¿no? Y sobre todo con Marte y Venus unidos y además ambos rigiendo a los nodos, creo que también va a ser un momento de date cuenta en mayúsculas esta lunación y eso puede ser incómodo. Tened en cuenta que ahora mismo estamos teniendo esta lunación que nos está llevando a reconocer las carencias, las limitaciones, las tristezas, melancolías, dificultades que nos ha estado marcando Saturno este último año que ha estado en Pisces, ¿no? Saturno entró en Pisces el 7 de marzo del 2023 y desde entonces en el comienzo de este signo nos ha estado marcando algo así como un problema especial que está emergiendo en nuestra zona Pisces y que vamos a tener que resolver este año y el siguiente, ¿no? Entonces, digamos que Saturno en esta zona nos ha estado marcando un mundo de dificultades, ¿no? Un mundo exigente donde hemos tenido que hacer gala de paciencia, resistencia, disciplina, autocontrol, todo esto, Hemos tenido que esforzarnos mucho este último año para lidiar con alguna cosa que ha demandado tiempo y ha demandado mucha energía y mucha atención en esa zona del comienzo de nuestra casa Pisces, ¿no? Entonces, esta alunación es como un momento en el que decimos, vale, ¿cómo hemos gestionado esto hasta ahora? ¿De qué manera ha funcionado o no lo que hemos hecho hasta ahora frente a este problema que está generando nuestra zona Pisces, ¿no? Entonces, esta alunación es como el primer enorme date cuenta de lo que está pasando en este eje de signos mutables. y ahora, precisamente, vamos a tener dos eclipses, uno el 25 de marzo y otro el 8 de abril, que van a ser en el eje de Libra y Aries, pero que son eclipses que van a estar regidos por Venus y Marte y en cada uno de estos eclipses vamos a tener al regente a Venus o a Marte respectivamente en conjunción con Saturno. Entonces, lo que quiero decir es que hay algo de lo que nos estamos dando cuenta ahora con esta luna llena en Virgo que va a ser realmente un tema sostenido en el tiempo que va a tener puntos de inflexión muy importantes dentro de muy poco en la primera temporada de eclipses del año. Entonces, vamos a tener un eclipse en Libra a finales de marzo que va a estar regido por Venus. Venus va a estar en ese momento en conjunción con Saturno en Tiesis. Y luego vamos a tener un eclipse en Aries en el comienzo de abril que se va a dar con Marte su regente en conjunción a Saturno también en Piesis. Entonces, hay algo en nuestra zona Piesis que estamos comprendiendo ahora mismo y que es algo que nos va a marcar también a nivel de procesos catalizadores de cambios dentro de muy poco. Entonces, bueno, no está el horno para bollos, digamos que ahora es el momento en que nos damos cuenta de alguna cosa y dentro de poco pues habrá también acciones que emprendamos en relación a esto, ¿no? Con lo cual hay un punto de seriedad en la atmósfera y también hay una sensación de que aquello que se habla ahora, aquello que no se habla también, pues es vinculante. Es decir, que hay algo que estamos viendo o comprendiendo o hablando en este momento de la luna llena que va a tener repercusiones y consecuencias a largo plazo. Entonces, es una alunación exigente, ¿no? Por otro lado, aparte de todo este tema, también es una alunación que favorece la madurez y el pensamiento crítico y también en este sentido podría ayudarnos a detectar qué cosas nos anclan o qué cosas nos oprimen o qué cosas favorecen que nos quedemos a veces en una situación que no es buena en la que nos sentimos estancadas, en la que hay hastío o en la que nos sentimos que no tenemos demasiada capacidad de movimiento, ¿no? Entonces, será un momento también para advertir algo que nos puede ayudar también a expresar o a verbalizar qué es lo que nos oprime, qué es lo que nos hace sentir oprimidas, qué es lo que nos pesa, ¿no? Entonces, esta idea de la opresión relacionada con las responsabilidades o las tareas que se prolongan ad infinitum sin visualizar una salida es algo que también nos puede movilizar muchísimo ahora a mirar más allá aprovechando estos aspectos a Júpiter, ¿no? Entonces, esta lunación es una visión práctica, un date cuenta muy práctico que supone en sí misma una semilla revolucionaria, ¿no? Podríamos pensar mirando también lo que se cuece en la zona acuario. Es una semilla revolucionaria, ¿no? Ahora podríamos preguntarnos también cómo nos sentimos si la situación con la que hemos estado lidiando, que supone un esfuerzo, se prolongara de este modo indefinidamente. ¿Tendríamos espacio para vivir, para respirar? Entonces, es un momento también para advertir cuál es la proyección a largo plazo de algo que en nuestro día a día o en nuestro universo pequeño y rutinario, en esa parte más pequeña de lo pecata minuta que representa Virgo, ¿no? Si hay algo ahí que nos está incomodando, que nos está pesando en nuestro día a día, ¿cuál sería la proyección a largo plazo, de continuar con la actitud de aguante? Si la perspectiva no es buena, pues, podríamos aprovechar estos sentimientos de hastío o de tedio o de saturación para precisamente plantear alguna salida, ¿no? En Instagram o en mi web también os comentaba que esta lunación que tiene este peso de agua muy importante, ¿no? Y de Saturno en un signo de agua, se podía sentir también tal vez como una sensación muy rara de estar como ahogándonos en un vaso de agua. Obviamente esto no será así para todo el mundo, ¿no? Pero sí que podríamos tener la sensación de que de repente hay una saturación o un bloqueo en pequeñas cosas que en realidad no tienen trascendencia o no tienen importancia. Pues os decía, ¿no? Por ejemplo, cuando una va a aparcar y de repente nos hacemos un taco, es como que hemos aparcado 10.000 millones de veces, lo dominamos perfectamente. Pero resulta que ese día en particular nos da vértigo o se nos cae el mundo encima, ¿no? A la hora de, no sé, elegir una ropa para vestirnos que decía una compañera, ¿no? Que hizo ese comentario de que el otro día me dio como un ataque, ¿no? Al intentar escoger cómo vestirme y ahí me di cuenta de que había algo más, ¿no? Que no podía ser solamente por eso esa emoción o esa sensación. Y claro, ahí realmente le dio en el clavo, ¿no? Porque cuando tenemos a veces expresiones así emocionales, ¿no? De que de repente nos abruma escoger unos zapatos o nos abruma salir a la calle, ¿no? Hay muchas personas a las que les da cosa eso también, especialmente después de la pandemia. Entonces, cuando vemos que hay esas pequeñas cosas que nos saturan o que generan en nosotras una respuesta emocional como muy intensa, muchas veces, yo no soy experta en esto, pero muchas veces creo que es como un desplazamiento de emociones muy complejas que vienen de un lugar como más profundo o más importante y que desplazamos a esa cosa más pequeñita, ¿no? Entonces, esto, este eje de Pisces y Virgo lo representa muy bien porque es como que en nuestra zona Virgo podemos estar sintiendo tal vez un cierto agobio o esa sensación, ¿no? Como de que nos estamos ahogando en un vaso de agua que viene precisamente de ese anclaje, esa cosa pesada que representa Saturno en Pisces, ¿no? Esa piedra tirada al mar, os decía en Twitter también, ¿no? Que es Saturno en Pisces. Entonces, hay algo en esa zona Pisces pues que requiere, ¿no? De un reconocimiento y demás. Entonces, podría ser también un tiempo en el que muchas personas se sintieran sobrecargadas de responsabilidades y tareas, también quemadas, ¿no? En burnout, que es un tema que está muy de moda ahora, pero que a veces simplemente le ponemos una etiqueta a un fenómeno social y parece que ya está resuelto. Y oye, pues no está resuelto, ¿no? Nuestra forma de organizarnos en nuestra vida nos está generando sentimientos de estar quemadas, ¿no? De estar viviendo la vida como un trabajo o como un espacio de resistencia cuando, como nos dice Júpiter en Tauro, que es el que nos está echando un cable ahora, ¿no? Cuando realmente la vida es algo que podemos disfrutar con dignidad, que podemos gozar de los instantes, ¿no? Conectar con el cuerpo, con el tacto, con el olfato, conectar con esas sensaciones que nos despiertan a la vida, ¿no? Entonces, es un momento en el que vamos a estar también cuestionando muchas cosas, ¿no? Y donde seguramente esa emoción que nos puedan generar pequeños detalles sea un hilo conductor que nos puede conducir a reflexiones, pues, mucho más potentes, ¿no? ¿Dónde está el tope, ¿no? De nuestro aguante? También podríamos preguntar si es sostenible continuar a largo plazo aguantando cosas que sabemos que emocionalmente nos sobrecargan o no nos hacen bien, ¿no? Entonces, bueno, es un momento para reconocer también dónde nos hace falta poner límites. Esta luna llena también se da muy cerquita de Lilith. Lilith sigue en Virgo, lleva ahí bastante tiempo y, bueno, pues, la luna tan cerca de Lilith también tiene un punto de cierta compulsividad, de cierta alienación o de cierta enajenación porque tiene el efecto, especialmente con Saturno adelante, de distanciamiento emocional o distanciamiento afectivo. Entonces, hay una sensación con la luna Lilith en oposición a Saturno de tomar distancia, ¿no? Es decir, que si, es decir, ¿cuál es el precio de formar parte de este mundo o de una civilización dada o de un grupo de personas, ¿no? ¿Cuál es el precio a nivel de bienestar o a nivel de, pues, necesidades básicas, ¿no? Para formar parte de ciertos entornos. Hay entornos sociales, por ejemplo, o hay costumbres o hay tradiciones que son perniciosas y que, sin embargo, prolongamos porque estamos habituadas a ello, ¿no? Entonces, estar habituadas no significa que no nos dañe y eso es algo que ahora también se puede revelar de una forma particularmente clara. Entonces, es esto, ¿no? Por mucho que estemos acostumbradas a ciertas cosas, estas no son inocuas, estas cosas siguen dañando por mucho que haya una costumbre, ¿no? Entonces, bueno, es una alunación pues bastante intensa a nivel de análisis, es una alunación terapéutica, podríamos pensar, ¿no? Y sobre todo, sobre todo, es una alunación para asumir lo que hay, definir una respuesta y ponerla en práctica. Es esto, ¿no? Asumo lo que hay, defino una respuesta que sea correcta con mi sentido ético y con mi sentido y con mi sentido de dignidad y de respeto a mí misma y pongo en práctica esto, ¿no? Que, bueno, Virgo, pues nos da ese manual de instrucciones, ¿no? Pim, pam, pum, esto se resuelve así. Reconoces el problema, defines una solución y lo aplicas. Ala, ¿no? Pero luego hay que procesar también toda esa parte emocional, el mar que se despierta, ¿no? La zona Piscis con sus enormes olas, con sus profundidades, con sus monstruos ahí debajo, ¿no? Esos peces de ojos grandes. Entonces, bueno, tenemos ahí ese manual de instrucciones de yo debería tomar distancia de esto o debería buscar ampliar mi relación con tal cosa, ¿no? Es decir, que cada cual aquí tiene como su recetario, ¿no? Pero luego, pues también tener paciencia, ¿no? no os presionéis a resolver precipitadamente las cosas que necesitéis. Esto se trata de trabajar en ello, pero tampoco presionarnos a vivir de una forma súper maravillosa y perfecta todo, ¿no? Sino también la vida tiene sus contradicciones y tenemos que ser pacientes también con nuestros procesos sin ser pasivas, ¿no? Creo que es eso también. sin tolerar pasivamente eso que nos daña, pero dándonos nuestro tiempo para procesar y para hacer las cosas de un modo orgánico donde podamos sostenernos a nosotras mismas durante el proceso, ¿no? Es una lunación súper terapéutica, como veis, ¿no? Y luego, pues simplemente como pinceladas rápidas. Luna llena en Virgo, también relacionada con el aprendizaje y la pedagogía, centros de enseñanza, temas de idiomas, también aplicación útil de información, temas de cursos, también que nos sacan de lagunas mentales, podría ser interesante. También con Saturno en oposición a esta luna, con Mercurio por medio, el Sol, hay algo también como de relaciones profesora-alumna, relaciones verticales, donde una de las partes es la autorizada, que además en la atmósfera de ambigüedad propia de Piscis, no me hace mucho tilín, ¿no? Ojo con esas personas que se consideran a sí mismas en una posición de autoridad estos días, porque es como un clima un poco de abuso, ¿no? A veces también con Piscis de por medio, donde algo trasvasa los límites, pero no sabemos reconocer con claridad por qué o cómo, ¿no? Entonces, puede ser un tiempo también de relaciones como un poco verticales, relaciones que marcan situaciones que después cuando nos paramos a pensarlo no son buenas, pero que en el momento a lo mejor nos cuesta un poco reaccionar, ¿no? Entonces, también es posible que a muchas personas les vengan como sensaciones de impotencia, porque es ahora cuando se dan cuenta de lo que había realmente en una situación que había sido ambigua o una situación en la que habíamos tenido la mosca detrás de la oreja o nos había parecido una situación incómoda, pero sin saber demasiado por qué y de repente ahora, como con efecto retardado, podríamos comprender, ¿no? Por ejemplo, la verticalidad de una situación o comprender el carácter abusivo de alguna situación. Entonces, bueno, va a ser seguramente una luna llena que va a tener una carga de sensibilidad muy importante, ¿no? Siguiendo un poco con los temas que podría despertar esta alunación, pues también temas como el trabajo, naturalmente, el análisis, la optimización, temas como eficacia, productividad, perfeccionamiento de técnicas, de métodos, ¿no? De trabajo, especialmente. También, ¿qué tipo de herramientas de trabajo utilizamos? ¿De qué manera también desarrollamos un método actualizado para hacernos cargo de todo eso que tenemos que hacer? Temas de agenda, organización y rutinas diarias, por supuesto. Temas de salud, chequeos médicos, remedios. También, incluso, me parece interesante que Pisis es el signo, por ejemplo, de farmacéuticas, farmacias, ¿no? y me suena a haber visto ayer, no sé si alguna de vosotras sabe algo más sobre eso, que está pasando algo con las farmacéuticas en Estados Unidos y eso me llamó mucho la atención porque, además, también supe hace poco que en determinados lugares del sitio en el que vivo, ¿no? En determinadas regiones, está habiendo una escasez de suministros de farmacia porque, según me han comentado, hay una tendencia a que las farmacéuticas pues vendan al mejor postor y entonces prefieren vender sus productos en Estados Unidos donde les pagan un precio mayor, ¿no? Porque ahí, pues sabéis que, en fin, el sistema de salud pues es como es. Entonces, es interesante porque todo este tema de los suministros de farmacia pues se encaja mucho también con los indicadores de esta alunación, ¿no? Luego también la luna llena en Virgo enfatiza muchísimo en cosas como los hábitos, la dieta que comemos o dejamos de comer, descanso, la calidad del sueño con tanto Pisces involucrado también y también muchas cuestiones de cuidado como hemos visto ya, ¿no? También cosas como la mesura o el autocontrol. Obviamente Saturno en oposición a la luna también puede ser restringir de alguna manera pues algunos hábitos que hasta el momento pues habían sido habituales, ¿no? También evitar en lo posible, ¿no? Las dietas milagros, sabéis que todo esto pues es dañino, ¿no? Para nuestro cuerpo. Entonces, nada, simplemente repetirlo porque también con Saturno en oposición a la luna si nos sentimos sobrecargadas por algo que no parece poder solucionarse rápido o fácilmente, podríamos desviar esa frustración hacia un autocontrol excesivo sobre nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ojo con esto porque es un momento en el que la alimentación pues va a ser también un foco de lucha para quienes tengáis pues este desafío, ¿no? Habitualmente. Entonces, Saturno en oposición a la luna tiende a ser restrictivo, ¿no? Entonces, bueno, pues sabéis que es importante plantear la relación con los alimentos de una forma saludable, ¿no? De una forma pues que podamos disfrutar, ¿no? De ello con adecuación, con moderación, con una adecuación a los parámetros saludables, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a repetir demasiado por ahí. También, la luna llena en Virgo incide en temas de animales de compañía y especialmente veterinarias también, chequeos para nuestras animalitas que viven con nosotras y, bueno, pues también es un momento en el que podríamos tener que hacernos cargo, ¿no? De alguna cuestión relacionada con ellos, ¿no? Y luego también temas de plantas, huertos, producir tomates, etcétera, etcétera, y cuestiones de autogestión y hábitos de consumo, ¿no? Por ejemplo, podría ser un momento muy bueno para hacer contabilidad y ver, pues no sé, cómo nos gestionamos a nivel de recursos, a nivel económico y hacer un plan que nos favorezca a nivel económico en el futuro o en el medio plazo, ¿no? también con Júpiter en Tauro ahí, pues habría una expectativa también, ¿no? De tener un mayor control, por ejemplo, en el equilibrio entre ingresos y gastos y tratar de establecer un plan que nos funcione mejor o un plan que nos ayude también a sufragar pues algún gasto o alguna inversión práctica que queramos hacer, ¿no? Temas como el ahorro también podrían ser algo de este momento, ¿no? En fin, ¿no? Es un momento complicado también en lo económico a nivel colectivo, así que espero que no estéis pasando esas ideas estrecheces y bueno, pues esta alunación, como veis, es muy polifacética, la verdad es que siento mucho haberme extendido tanto una vez más, pero bueno, es una alunación que toca temas que creo que realmente nos interpelan a muchas, entonces creo que es un momento muy bueno para reconocer dónde está nuestro límite y para comprometernos con nuestra propia dignidad, ¿no? Comprometernos con nuestro bienestar también, con nuestro autocuidado y eso implica muchas veces también revisar cuál es ese rol que nosotras estamos ocupando en nuestro entorno y cuál es nuestra relación con el entorno, que también es un tema de Virgo. Virgo es un signo que en la astrología tradicional se relacionaba, por ejemplo, con la servidumbre, con las esclavas y esclavos y con animales de granja, así que ahí ya tenemos también una visión, ¿no?, de lo que significa este término de, pues, cómo Virgo tiene este punto también de lo subalterno, ¿no? Es el signo de los servicios de lo subalterno, entonces, es una lunación que nos va a enseñar mucho, ¿no?, acerca de nuestra relación con el entorno y que nos va a permitir continuar trabajando esa emancipación en el día a día, ¿no?, que es fundamental también. Así que, bueno, espero que sea una revolucionaria y pacífica luna llena en todo lo posible y espero que os venga bien y que os haga bien, sobre todo, ¿no? Un abrazo muy grande y muchas gracias por escucharme como siempre. Hasta luego.